Xochitl Galvez, excandidata presidencial, advirtió que de ser necesario, movilizará a la sociedad civil si el INE y el Tribunal Electoral interpretan incorrectamente la constitución y le otorgan a Morena y sus aliados la sobre representación que reclaman en la Cámara de Diputados. En entrevista en el Senado, luego de dar su respaldo a la alcaldesa electa en Coctemoc, Alessandra Rojo de la Vega, recordó que Andrés Manuel López Obrador, cuando era oposición, hipugnó este tema, por lo que ahora que está en el poder debe ser generoso y sobre todo que existe un consenso y se escuche a la oposición. Confió en que el INE y el Tribunal Electoral interpreten correctamente la constitución, tengan una interpretación más amplia, escuchando las mismas tesis de los que hoy son gobierno. Al ser cuestionada sobre qué sucedería en el caso contrario, aseguró que movilizarán a los ciudadanos, pues consideró que el presidente quiere sacar sus reformas vía fast track, por eso la urgencia de lograr la sobre representación de forma ilegal. Sobre si confían que el INE y el Tribunal Electoral van a interpretar correctamente la ley y no beneficiar a Morena con la sobre representación, respondió que si actúan con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie y aplicar la proporcionalidad de votos obtenidos por cada alianza. Además de que espera que actúen de forma correcta escuchando las mismas tesis de los que hoy están en el gobierno, como es el caso del entonces ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, y quien fue representante del PRD ante el INE, y hoy es titular de la UIF, Pablo Gómez.